Es además, en la zona rural, una de las mejores infraestructuras que puedas hacer. Este año se están acometiendo obras en San Mateo, El Val, Sedes, Pedroso y Castro. Y también se están haciendo obras en la zona urbana con cargo a estos programas. Se están realizando en las calles de Asolaina y de La Gándara, porque esos son arreglos de calles, el mantenimiento de las mismas son de las zonas más pobladas y, por lo tanto, los que mayor tráfico soportan y donde necesitan mayores inversiones en la conservación de esas vías que ya existen. O sea que el POS se queda bien repartido entre la zona rural, que en este momento es el que más lo precisa con ese asfaltado de caminos y la instalación de puntos de luz, pero también se reparte con la zona urbana. O sea, todos los vecinos obtienen un poco y cada año, de manera diferente, se va repartiendo entre las parroquias. Sí, sí, sí. Además, para decidir cuáles son las obras que se van a meter en el POS, se solicita a las asociaciones de vecinos que aporten las necesidades que ellos, como vecinos, ven en sus parroquias. Y, generalmente, esas obras pedidas por las asociaciones son las que se solicitan a este programa. Tenemos el POS, que pertenece a la Diputación Provincial, y también el Plan E, que ha destinado también una partida importante a Narón en este año 2009. Y, bueno, yo tengo aquí un listado tremendo, más de 5.700.000 euros, si no me equivoco, o corrijan ustedes, Ángeles, de toda la cantidad de obras que se han realizado, o que se están realizando en estos momentos con ese Plan E. Son muchísimas. ¿Cuáles son algunas de las más destacadas? Bueno, vamos a tratar de resumirlas un poco y por grupos para que nos hagamos así una pequeña idea. Pues son el primer plan estatal que salió del Estado, pues ha traído a Narón aproximadamente 6 millones de euros. Tenemos ahora otro pendiente, que tenemos que decidir ya en este mes las obras que se van a incluir el mismo, que ya es una cantidad sensiblemente inferior, aunque son aproximadamente 4 millones de euros. Bien, con esos 6 millones de euros y con ese condicionante de que tenían que ser obras que se realizaran en cierto periodo de tiempo, pues bien, primero, hemos hecho algunos parques. El Parque de Ferrerías, el de la Rúa Cangas y el de 25 de Suyo se hicieron con cargo a este presupuesto. Se han ampliado también locales sociales. Un local social en una parroquia es muy importante, porque así como los parques son lugares de encuentro y de interrelación, también los locales sociales son ese lugar común que tienen los vecinos para reunirse, para realizar actividades. Bien, pues se han ampliado el de la Gándara, el del Val y también en la Solana, en Santa Igía. Hay que destacar que en Santa Igía se está acondicionando un bajo, que ya era propiedad del Concello, un bajo tratando de dar cabida en el mismo a todo el movimiento asociativo de esta parroquia, que es muy amplia. Y en el Alto del Castaño se está construyendo un nuevo centro social, porque el que había ya era prácticamente inservible para la realización de actividades y para la demanda que tenía. Bien, también con cargo a este plan se ha acondicionado el acceso al Monasterio del Couto y en la Casa de Amocidade. Y se ha ampliado el centro de formación de Irmás Froilaf. Se han hecho nuevos vestuarios que también eran necesarios en el Polideportivo de la Gándara. Se han ejecutado cierres de diversos colegios. Y también se ha aprovechado para reponer red de abastecimiento en determinadas calles de la zona urbana, por ejemplo, en la calle Vallínclán y en la del Rosal. Nos queda también, creo, por aquí un circuito de cars, ¿no? También, también, que además lo acabamos de inaugurar uno de estos días, situado en el polígono del Río del Pozo. El primero en la comarca, no sé si será también casi el primero en Galicia. Naron, como siempre, quiere seguir destacando en algo, ¿no? Y ofreciendo nuevos servicios. Bueno, nos gusta ser innovadores y la verdad es que también somos conscientes de que el primero que ofrece el servicio es el que tiene determinadas ventajas, ¿no? Y, bueno, pues cuando prestas un servicio nuevo, pues generalmente das cobertura a toda esa demanda que estabas sin cubrir. Bueno, Ángeles, esta concejalía que la lleva, la concejalía de obras, que la lleva el compañero del Partido Popular, Carlos Díaz Ramil, también ha gestionado y ha solicitado esos fondos europeos, que son más conocidos, como todos ustedes lo saben, con los fondos FEDER, y con una inversión de más de un millón, cerca de 700.000 euros, un millón 700.000 euros para obras, como decía Ángeles antes, bueno, pues más largas, con distintas flurianualidades y, bueno, de una mayor magnitud, ¿no? Pues sí, como decía, son obras que puedes ejecutar a lo largo de tres años. Entonces, bueno, pues con cargo a estos presupuestos se han realizado esas obras, esas infraestructuras, que lleva un poquito más de tiempo, que son un poquito más laboriosas. Además, la cantidad que se recibió por los fondos FEDER en esos tres años han sido 7.400.000 euros, pero ese millón y pico que hablábamos antes es la inversión que corresponde al año 2009. En esa filosofía de ir quitando un poquito de asfalto, acondicionando zona verde, de humanizar, de descongestionar, de liberar, de mirar un poco más también lo que es el paisaje, el impacto visual, pues con cargo a estos fondos, pues se va a modificar el...